de lo que viene siendo el proyecto de la familia. Hemos hablado ya por un domingo, ese segundo, por respecto a la familia. Y la razón que esto es importante es porque yo descubrí hace como... hace como... va para 10 años ya, hace 10 años, que como familia nos movimos aquí al valle permanentemente. Habíamos vivido aquí anteriormente, allá en el 97 al 2000, y luego nos movimos hacia el área de corpos, pero cuando regresamos, en el 2004, 2005, ya nos quedamos permanentemente aquí. Esto es lo que he descubierto, dos cosas que he descubierto del valle, en el tiempo que he estado viviendo aquí. Y otra vez, yo no crecí en el valle, yo no soy del valle, nos hemos hecho gradualmente del valle. Pero he descubierto dos cosas, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. La primera de ellas es que el valle está lleno de un grupo de personas que les encanta el valle. No se pueden ver fuera del valle, han rechazado oportunidades de estudiar o de trabajo, o quedarse del valle, y simplemente no los van a sacar del valle. Ese es un grupo de personas. El otro grupo de personas que he descubierto aquí, es el grupo de personas que están esperando la primera oportunidad para irse del valle. Y todavía, después de 15 años de estar aquí, todavía se preguntan qué estoy haciendo aquí. Algunos de ustedes, obviamente, se casaron con alguien del valle, y por eso terminaron en el valle. Algunos los trajo el trabajo. En fin, diferentes razones. Pero esos dos extremos que encuentro, yo personalmente no encuentro nadie en medio, que esté así como entre medias noches y buenas tardes. O realmente quieren estar aquí, o ya se quieren ir, o tienen años que se quieren ir. Pero este es uno de los distintivos del valle. Hablando del valle. El distintivo del valle es que si tú eres del valle, o si ya te vas a vivir en el valle, lo más seguro es que tienes una invitación para una fiesta, o una pachanga, cada fin de semana. Probablemente hay una quinceñera, o una jugada, un cumpleaños, carne asada, que juega un equipo, en fin, siempre hay una razón, porque conectarse y buscar. Este viernes me tocó experimentar algo que fue el producto de lo que acabo de mencionar. Porque hace como dos meses y medio, una familia, amigos, amigos que son amigos de nosotros, nos invitaron a una quinceñera. Y en la quinceñera, un sábado en la noche, me dice, ¿puedes venir para que bendigas a nuestra hija? Entonces, son familias que normalmente no están en iglesia, así es que cuando me invitan a este tipo de eventos, la primera cosa que te digo es sí, porque es mi oportunidad como pastor de hablar del evangelio a un montón de gente que probablemente no se va a levantar el domingo en la mañana fuera de la iglesia. Conozco mucha gente que tampoco va a las fiestas, que tampoco se levanta, pero específicamente los que andan bien paseados y bien bailados de sábado a la noche. Entonces, en esa ocasión, hablé a un montón de gente, y obviamente usamos la plataforma de la quinceñera, pero literalmente lo que hago es preguntar el evangelio. Entonces, hago el evangelio así, porque me dan un micrófono, me dan una biblia, a un montón de gente, y lo que voy a hacer es todo el evangelio. Entonces, a la semana de que pase ese evento, alguien me manda un texto, y me mandan el texto y me dicen, yo sé que no me conoces, mi nombre es... Y yo estuve presente la semana pasada en la quinceñera de... Y me gustaría que lo que hiciste en la quinceñera de ella, lo hagas en la quinceñera de mi hija. Entonces, en el contexto le digo, claro que sí. Y entramos en detalles, el punto de la historia es que el viernes con la pachanga. Entonces, el viernes yo manejo y llego al salón de baile, donde literalmente no conozco absolutamente a nadie. La persona con la que hice el texto fue la mamá, de la cual simplemente la conocí o la vi ahí por primera vez, y cuando llego ahí, me presento con ella, me presenta al papá o al esposo, y me presenta a la quinceñera por primera vez. Pasamos, hicimos todo el... No sé, había unas... No sé, unas 200 personas ahí en la pachanga, y terminé y me vine, y cuando salgo del lugar, y llego el primer semáforo, de repente, ¡pum! Me cayó el veí. Me cayó el veí. Y me quedé así como que dije yo. Ahora, con lo que estoy por decir, que escuchen claramente, que no quiero que ni me confundan, ni se confundan, ni nos malentendamos. Parte de lo que voy a decir es porque yo tengo como unos 6, 7, 8 meses. En inglés hay una frase que se dice, It takes one to know one. O sea, necesito ser uno de ellos para reconocer a uno de ellos. Y tengo como 6, 7 meses que yo he visto ciertas descripciones, ciertas características, donde yo literalmente creo que mi hijo suena. Esto me ha llamado al misterio. Cada vez me convence más la actuación. Basado en eso, eso implica que hace tiempo, Josué, si él desea responder al llamado y sepa solo. Oh, no sé qué vaya a ser con el llamado, pero siento que ese llamado. Me cayó el veinte porque, dije yo, probablemente, y tristemente, esto que acabo de hacer, no me quedan muchas otras oportunidades. de yo entrar a un salón social, lleno de un montón de gente que en una festividad como esa, sin yo conocer a nadie. Y esa es la razón. Porque ahorita, conforme estoy hablando con ustedes, hay pastelerías, hay negocios de torerías o arreglos florales, que en Estados Unidos, ahorita están en problemas con la ley, porque cuando entró una pareja del mismo sexo, a pedir los servicios de una pastelería, o de una florería, que hicieran un pastel, o que hicieran los adornos para la boda de ellos, estas personas rehusaron el servicio. Porque ellos dijeron, yo no puedo ser parte de esto, va en contra de mis convicciones. Entonces, estoy mencionando esto porque yo estoy convencido, que Josué, y la generación de nuestros hijos, y de nuestros nietos, van a tener que vivir esta realidad, más tangiblemente, en la cuestión ministerial. Donde el tiempo va a llegar, en el cual nos vamos a meter como pastores, en problemas con la ley, porque vamos a rehusar, prestar nuestros servicios a esto. Inclusive, cuando yo llegué al semáforo anoche, el viernes a la noche, que salgo de la quinceñera, y llegó ese momento, me cae el veinte y digo, ¡oh! A ver, a ver, a ver, el tiempo va a llegar, en que Josué, o a lo mejor yo todavía, me toca, no sé, llegar a una quinceñera, y si yo vuelvo a hacer lo que hice el viernes, que a lo mejor no lo voy a volver a hacer, que es comprometerme y decir que sí, sin antes platicar con ellos antes, personalmente, hoy estamos en una etapa, en la cual, literalmente, yo puedo entrar a una quinceñera, y me presentan a la mamá, y me presentan a la esposa, de la mamá, ¿ah? ¿Sí? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, entonces, yo tengo que tener cuidado con esto, de aquí en adelante, porque inclusive, 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 no lo va a hacer, pero, necesito ustedes una foto, pero lo que van a ver ahorita, en la pantalla, es una foto, de la cual, está describiendo, es literalmente la foto, que tiene que ver, ¿verdad? 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 No, 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 yo estoy aquí como voy a hacer la foto, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, que tiene cuatro esposas, ¿un poligami? ¿Cuatro esposas? ¿Sí? Cuatro esposas, del cual, legalmente, nada más una es su esposa, es una nada más la esposa, las otras son compañeras espirituales, pero es un caso en Utah, que es verdadero, el programa está hecho en honor a ellos, porque en Utah, y en la mayor parte del país, todavía es ilegal, casarte, legalmente casarte con un último, es esposa, la poligamia no es legal todavía, pero desde el momento en que nosotros como nación, abrimos la puerta a legalizar, matrimonios del mismo sexo, ya es legal, donde como nación, moralmente, no tenemos problema, en este cuadro, siempre y cuando no se casen, ¿qué implica? Implica que este cuadro, es aceptable en nuestra cultura, inclusive si lo pones, eres un prejuicioso, y eres un creído, porque este cuadro que está enfrente, si no se casan, es el típico hombre, que tiene hijos, porque tiene 16 hijos, entre las cuatro, entonces hoy en día, ustedes conocen muchas personas, que tienen hijos, por diferentes lados, sin casarse, entonces el punto es que, mientras no se casen, todo es tolerable, o aceptable, ¿sí? ok, ¿dejamos que proceses lo que estoy diciendo? o traemos este genio, ¿qué está hablando? esta es la realidad, en la que estamos viviendo, ok, estamos hablando de la situación de la familia, ¿por qué? porque nuestra facilidad, o nuestra ignorancia, de lo que la Biblia enseña, escuchen esto, no va a detener a la cultura, a redefinir la familia, entonces, lo que he dicho por muchas ocasiones, y lo voy a decir una vez más, este cuadro no me alarma, y espero que no se alarmen, porque la Biblia enseña, que esto va a suceder, en los posteros días, dice el apóstol Pablo Romanos, habrá hombres amadores de sí mismos, y se va el apóstol Pablo, en una cuestión, donde habla de la depravación del hombre, en fin, mi problema, con este cuadro, mi problema, es cuando hombres y mujeres, practican esto, diciéndose, y amándose ser, cristianos, ese es mi problema, si no eres cristiano, ok, no estoy de acuerdo, pero, ahí me la platicas, a ver cómo nos van, o cómo te van, porque estás violando principios divinos, pero hoy en día, tenemos una cultura, en la cual, estos temas no los puedes tratar, con mucha, en inglés es la palabra, political correctness, de que tengas cuidado, con lo que dices, y cómo lo dices, ok, el punto de la historia es esto, yo voy a asumir, que el resto de ustedes, oponen este cuadro, no están de acuerdo con esto, pero estoy convencido, que en determinado tiempo, la poligamia se va a legalizar, que va a ser legal, cuando uno detenga, dos, tres, cuatro mujeres, legalmente, ok, mi problema es, cuando la iglesia, se opone a esto, pero la iglesia, no se opone a esto, lo que está en frente de ustedes, es el reporte, del censo, de este año, el cual, se le ha titulado, government dependency, la dependencia del gobierno, de Estados Unidos, que está acercándose, a, literalmente, a ese punto, donde, el tipping point, es cuando echas café en una taza, y se va a derramar el café, o echas coca, y se va a derramar, así es donde estamos, porque lo que se presenten ustedes, es básicamente, los números, y la, 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 el listar, de toda la ayuda que el gobierno provee, en cuestión de, otra vez, podemos ir en detalles, desde el WIC, desde el Medicaid, desde, a, estampillas, en fin, todo la ayuda del gobierno, y el punto que está haciendo este artículo, el cual estoy de acuerdo, es que nosotros, como nación, estamos en el tipping point, estamos por derramar ese, que ya es un hecho, que sucedió, en varias naciones, en Europa, que cuando abusaron los sistemas, llegaron a un punto, en el cual no había retorno, como nación, se quebró el asunto, entonces, cuando tenemos una generación, de que de acuerdo a las estadísticas, una tercera parte, una tercera parte, de la gente, y la población de Estados Unidos, reciben cierto tipo de ayuda, del cual yo en lo personal, no estoy en contra, simplemente estoy en contra, de aquellos que reciben ayuda, sin necesitar, yo sabía que se iba a quedar caído el asunto, pero por favor escuchen lo que estoy diciendo, porque el punto de lo que estoy tratando, de que hablemos es esto, la iglesia se opone, a la inmoralidad, de la poligamia, pero cristianos, no tienen problema con esto, tenemos cristianos que reciben ayuda, simplemente porque no quieren trabajar, ¿ah? ¿alguien por ahí? si saben de lo que estoy hablando, recibimos, tenemos una situación en la cual, pero escuchen, si una persona ahorita, y a lo mejor existe, yo no lo sé, si hay una persona en esta nación, que recibiera, todo lo que esté enlistado ahí, al año recibiría 60 mil dólares, lo cual implica, que esa persona, en ayudas, sin trabajar, va a pagar más, que lo que gana por maestro, de una escuela, y a su tiempo, vamos a pagar, y estamos pagando el precio de esto, y todo lo que quiero que piensen es esto, así como ponemos la moralidad, la inmoralidad, quiero que pongamos este tipo de cosas, donde una vez más, juntemos las cosas, donde una vez más, entendamos, que la palabra de Dios, cuando habla de la familia, la habla en un contexto, en inglés está la palabra, holistically, completo, donde no puedes nada más decir, mientras mis hijos, mientras mis hijos, simplemente, se mantengan, delante de Dios, duros, sexualmente, pero ahora que va al colegio, vamos a mentir, para recibir ayuda del gobierno, para la financial aid, para el gobierno, si captamos la idea aquí, de cómo estamos mintiendo, y de cómo es un problema, esto nos está dando como ejemplo, porque esta es la cultura en que vivimos, y la Biblia, nos va a redefinir, y a entender, cómo funciona esto, de tal manera, que la Biblia, representa el concepto, de ayuda y de auxilio, el pueblo de Israel, sale de Egipto, por 40 años, a navegar, en el desierto, para entrar a la tierra repetida, y en 40 años, Dios proviene, lo que se le llama, Eid, o se dice, auxilio, lo cual implica, que si el Señor no lo ve, el pueblo muere, hay gente en este país, hay gente, que muchos de nosotros, hemos estado en la situación, que si no se nos ayuda, vamos a morir, mucha gente, entonces, el auxilio es necesario, en la Biblia, esta gente recibió el de Dios, el maná, recibió la columna de fuego, en la noche, la nube durante el día, recibió ropa, que no se desgastaba, si me explico, Dios proveyó cosas, que si Dios no proveía, Dios no les daba, iban a morir, pero tan pronto, entraron a la tierra prometida, ¿quién se dio? ¿Qué pasó con el maná? ¿Qué pasó con la ropa, que no se desgastaba? Se acabó, ¿qué pasó con la columna? En otras palabras, entraron a la tierra prometida, y tenían que, labrar la tierra, they have to work, entonces, el problema con su generación, es que tenemos gente, que necesita ayuda, health, y están recibiendo auxilio, aid, ahora, antes de que me digan, y le echen al gobierno, yo estoy convencido de esto, nuestro gobierno, está haciendo, lo que hacemos nosotros, en la casa, y se la voy a poner bien fácil, y no les va a gustar, bienvenidos a la iglesia, hacemos lo mismo, en la creación de los hijos, si somos honestos, en la creación de los hijos, el problema con nuestros hijos, y lo que en inglés se le llama, extended adolescence, la adolescencia extendida, es que tenemos, especialmente varones, también mujeres, pero varones, tenemos varones, de 25, 28, 32 años de edad, que están en cuerpos de varones, pero en mentes de qué, de niños, no quieren trabajar, no se quieren ir de la casa, y los hacen responsables, y ellos se van a casar, con una de mis hijas, y va a ser un desastre, porque es lo que frustra la mujer, porque está temblando de criar, lo que la mamá, no termina en casa, y esto lo hacemos, en el nombre de, que en inglés se le llama, over protection, padres que somos sobre protectores, donde no los dejamos que se hagan hombres, entonces, que estamos haciendo, que en la casa, nuestros hijos, les proveemos auxilio, cuando lo creen es que, les ayuda, y otra vez, esto es como la avaricia, ¿saben qué es la avaricia? Really, la avaricia nunca se ve en el espejo, nunca te vas a ver, yo soy un avaricio, yo soy un avaricio, nunca vas a decir eso, ¿qué vas a decir? yo soy un, en inglés se dice, go get, yo soy una persona que lucho, pero eso soy bien trabajador, no, no, eres un workaholic, eres un avaricio, nada más que no lo vas a ver, ¿verdad? porque por eso vas a decir, no, ellos son flojos, por eso no tienen, yo por eso tengo, bueno, el punto es esto, el punto es que en la creencia de los hijos, típicamente no sabemos la diferencia, porque estamos hablando de quién, de mis hijos, ahora si hablamos de los tuyos, te puedo ayudar a la diferencia y no pasa, inclusive llegamos al punto que decimos, préstame al muchacho unas dos semanas, yo te lo enderezo, fácil, somos, así lo hacemos todos, sin excepción, ¿no es cierto? o sea, es la manera que pensamos, ok, entonces, esto nos lleva a pensar en lo que la iglesia enseña, porque la iglesia dice esto en Juan 4, 1, Juan 4, 7, dice, queridos hermanos, Juan hablando, dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor proviene de quién, ok, la iglesia enseña esto en 1 Juan, que Dios es, amor, entonces, el punto es que es este, que si vamos a entender el contexto de,